Bueno, hoy tenemos la buena suerte de contar con la presencia del doctor Gustavo Martínez, que es el jefe del departamento de zoonosis urbana, de la dirección de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia. También es un colega que trabaja en el Instituto Pasteur, compartimos de alguna manera el espacio. Es especialista en salud pública, reconocido por el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires y tiene un magíster en biotecnología. Bueno, Gustavo, bienvenido y bueno, dejo a disposición para que comiences la charla. Bueno, muchas gracias a San Alía, buenas noches a todos. Bueno, agradecido por el espacio, a la Lía, a vos y a todo el equipo que organizó esta jornada. Y bueno, a todos ustedes por tomarse el tiempo de escuchar esta charla. La idea de hoy, sí, como dijo Ana Lía, sí, vamos a hablar de eventos de notificación obligatoria, sí, lo ideal, somos pocos, sí, sí, es algo muy puntual, sí, que no se entendió y se quiere parar la charla, la podemos parar, pero la idea es hacer las preguntas al final, si quieren pueden ir agregando en el chat, sí, para después las leemos y nos despejamos todas las dudas. Así que bueno, vamos a empezar, voy a tratar de compartir. Bueno, perfecto. Como dije recién, vamos a hablar de y vamos a ver cuáles son los eventos de notificación obligatoria. Después quiero abordar el tema no solamente de la notificación en sí, sino de cuál es el aspecto legal, no solamente de las enfermedades de notificación, sino aquellas incumbencias que nosotros tenemos en la profesión. Y también lo que quiero que se lleven, sí, y quiero remarcar, es cuál es el rol del veterinario dentro del equipo de salud, como para trabajar en conjunto y minimizar todo el impacto de estas enfermedades zoonóticas en la salud humana. Bueno, para colocarnos dentro de un marco y empezar a hablar sobre la notificación de enfermedades, sí, me gustaría hacer esta pequeña reseña. Sí, primero, ¿qué es la vigilancia en salud? Sí, esto es un tema que seguramente ya lo hemos visto, sí, en salud pública muchas veces, sí, tenemos en cuenta que es información que se recaba sobre el estado de salud de las poblaciones, sí, y nos da idea como para poder implementar acciones sanitarias de prevención y promoción de la salud. La vigilancia biológica es una de las cinco funciones básicas de la salud pública, sí, y lo que nos permite que es una de las herramientas más importantes para prevenir epidemias. Sí, como hemos visto hace poco, sí, tuvimos una pandemia, sí, a través del COVID-19, y en los cuales la investigación que se hizo biológica desde el inicio permitió hacer distinto tipo de actividades para poder controlarla, obviamente estamos en el transcurso de eso. La primera actividad es la recolección de datos, sí, luego de la recolección de datos es identificar cuál es el problema y la magnitud, después tratar de hacer el control, que en la etapa que nosotros estamos, y después la resolución definitiva del problema. En algunas enfermedades no hay resolución definitiva, sino un control, sí, aceptable de la morbilidad. Eso es lo que busca la vigilancia en salud. Y tenemos que entender de que nosotros como veterinarios, sí, somos integrantes del equipo de salud, como vamos a ver más adelante, y participamos, sí, en un rol específico, sí, en este tipo de circunstancias. Según los objetivos de la vigilancia epidemiológica, sí, de la Organización Mundial de la Salud, lo que hace la vigilancia es no solamente el conocimiento del crecimiento y comportamiento de las enfermedades, sino habla también de los riesgos de contagio, sí, de cómo impactan, sí, estas medidas de prevención que uno va implementando para ver si son efectivas o no, o si se pueden mejorar, y después ver qué tipo de incidencia o modificaciones en el comportamiento tiene cada una de ellas. Bueno, dicho esto, sí, veamos qué rol tiene cada uno de nosotros en el sistema de salud. El sistema de salud sí tiene distintos tipos de niveles, podemos dividirlos como niveles local, intermedio y central. En cada ámbito, si hablamos en la salud humana, sí tiene sus particulares, pero me voy a focalizar en lo que es la salud pública en el ámbito veterinario, que es la que todos formamos parte. Existe un nivel local que, como ustedes ven, si lo podemos graficar como si fuera una pirámide, es la base, es la base porque se nutre, sí, esa pirámide de toda la información que da este nivel local. Del nivel local pertenecen todos los veterinarios, tanto del ámbito público como privado, que están en contacto con la población en sí, son, digamos que, el primer nivel de atención. También participan todos aquellos laboratorios en los cuales hacen, sí, sus estudios y pueden detectar algunas de las patologías que están incluidas dentro de la ley, y las facultades que también hacen atención primaria. Digamos que la atención primaria es, con la información que recaba, es la que da origen a todo este tipo de sistemas. Después existen otro tipo de niveles, sí, que son más bien estatales, que son los encargados de hacer las actividades de control y prevención de las enfermedades. Tenemos un nivel intermedio, diferenciando la de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sí, en la provincia, en todas las provincias, sí, existen distintos municipios. Ese nivel intermedio está representado por los centros de sonorosis o áreas veterinarias, sí, de cada localidad. Y después, lo que hace es recolecta la información, sí, a través de los niveles centrales provinciales, sí, de la incidencia de las enfermedades, como para poder hacer acciones sanitarias puntuales. Lo que se busca es, inicialmente, hacer los controles de foco para evitar que se transmitan estas enfermedades y aumenta la incidencia, sí, a lo largo del tiempo. El nivel provincial, como dijimos recién, también trabajo con el nivel intermedio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que recién lo acabo de diferenciar, actúa en este caso como nivel intermedio y provincial, porque es una única jurisdicción, y hace no solamente las actividades de control de enfermedades y actividades en territorio, sino también participa en todas aquellas modificaciones de normas que son beneficiosas para la prevención de estas patologías. Y después existe un nivel central, nacional, que en este caso lo está comandado por la coordinación de la sonorosis de Nación, que era encargada principalmente de recopilar la información de todas las jurisdicciones, de todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la República Argentina, para corregir actividades sanitarias en conjunto y junto con las provincias y otras jurisdicciones, lo que se puede hacer es modificar las normas sanitarias si es que se necesitan o emitir guías de diagnósticos actualizadas para controlar la propagación de estas patologías. Ahora bien, recién hablamos de los niveles de salud. Ahora me gustaría comentarles cómo empezó el sistema de vigilancia. La ley en la cual implica la necesidad y la obligación de notificar las enfermedades, ahora vamos a ver cuáles son, de notificación obligatoria, es del año 60, es una ley bastante antigua, pero el sistema de vigilancia en forma digital empezó a principios del año 2000. Lo que existía es lo que se llama SINAVE, que es el Sistema de Vigilancia Penológica de la Nación, lo cual recolectaba información, anteriormente se hacía mediante papel, y a partir del 2002 empezó a gestionarse un sistema que obviamente era virtual y tenía acceso a algunas instituciones de salud. Inicialmente empezó con esta actividad en la área humana y se empezó con la vigilancia clínica. Posteriormente, a medida que pasaron los años, se incorporaron otros módulos para vigilancia epidemiológica. Fíjense que recién a partir del 2009 existió, quizás ustedes lo hayan escuchado, un módulo que se denominó SIVILA, que era la vigilancia de laboratorio. Y con esto se fue complementando para tener una vigilancia más ordenada. Pero el problema que tenía este sistema es que la parte clínica, que era el módulo C2, como la de SIVILA, no cruzaban información. Entonces teníamos notificaciones laboratorio por un lado y información clínica por otro. Para eso lo que se pensó y se actualizó, es un sistema de vigilancia de la salud que a partir del 2018 se denominó CISA. El sistema CISA es el sistema de vigilancia de salud actual y lo que tiene de ventaja con respecto al sistema anterior, de que junta la información no solamente de registro de las personas, sino también de algo que se denomina REFE, que es la convocatoria de todas las instituciones que participan en la vigilancia. Y con esto uno puede empezar a cruzar datos y tener una vigilancia más actualizada en tiempo y forma. Todo esto que acabo de mencionar, se hizo una vigilancia a través de lo que denominamos vigilancia a la salud humana. Pero a partir del 2016, en la provincia de Buenos Aires y hace poquito, en 2019, se empezó a hacer una vigilancia en forma actualmente paralela, pero posteriormente lo que se busca es incorporar al sistema actual vigilancias puntuales a través del Consejo y del Colegio Veteriano de la Provincia, de la información que recaba de todas las notificaciones de los colegas que están matriculados en ambas jurisdicciones. Justamente acá traigo de las dos jurisdicciones, tanto provincia como capital, porque muchos de nosotros trabajamos en las dos jurisdicciones, entonces tenemos un tipo de forma de notificar en un lado y en la otra jurisdicción. Así que bueno, lo que quiero reflejar con esto es que actualmente tuvo una transformación en el sistema de vigilancia. El módulo actual se denomina CISA, y lo que hace es vincular información, tanto de los laboratorios como de la parte clínica, y los que están incluidos son algunas patologías del ámbito veterinario. Estamos trabajando para que se incorpore mayor cantidad de enfermedades que se puedan monitorear a lo largo del tiempo. Ahora bien, hablamos de eventos de notificación obligatoria, bueno, ¿y qué es esto? Nosotros tenemos eventos sanitarios a todas aquellas patologías que pueden producir daño a la enfermedad. En nuestro caso, lo que nos implica son aquellas enfermedades transmisibles, que pueden ser zoonóticas o vectoriales, y como podemos ver, la ley que regula cuáles son las cantidades de enfermedades que están dispuestas a notificar es la 15.465, y a pesar de que sea de año 60, recién a partir del 2016 se empezó la notificación en el ámbito veterinario. Así que, ¿cómo se hizo para colocar las enfermedades zoonóticas en esta lista? Y bueno, son aquellas enfermedades que por su extensa morbilidad, discapacidad que produce la población humana, o mortalidad, por la transmisión de estas enfermedades, las hacen vulnerables. Ahora vamos a ver que hay patologías, por ejemplo zoonóticas, de las cuales no se hace falta notificarlas, porque el impacto sanitario que tienen las personas es muy bajo, si solamente se notifican aquellas que tienen un alto impacto, son las que están incluidas dentro de esta ley. Bueno, como dijimos recién, la ley 15.465, independientemente de tener todo el estado de aquellas enfermedades que se necesitan notificar, lo que establece, en forma explícita, es que los que están obligados a hacer la vigilancia en la población, son los médicos, obviamente los médicos veterinarios en nuestro ámbito, todos los laboratoristas y anatomotólogos. Digamos que son la población, o el personal de salud, que se encuentra en contacto con la población en la atención primaria. Por eso la importancia de saber cuál es nuestro rol sanitario. Actualmente las enfermedades que se están notificando en el ámbito veterinario, son rabia animal, obviamente viene de una de las primeras que se empezaron a notificar y a vigilar, lesmanias y visceral caninas, citacosis y guormitosis, que es la clamideces aviar, listospirosis, brucerosis canina, micobacteriosis, y acá agregué esporotricosis, actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se está notificando porque no está incluida dentro de la normativa, pero sí en la provincia de Buenos Aires. Posiblemente en los futuros se incluya. En medicina humana esta enfermedad sí es obligatoria notificarla. Los casos de esporotricosis en seres humanos no son muy graves, sí son más bien localizados, pero a veces, muchas veces necesitan varios pasos diagnósticos porque es una enfermedad micótica profunda que no se diagnostica con frecuencia. Ahora bien, dijimos que íbamos a hablar un poquito más de legislación, recién vimos cuál es la ley que engloba todas esas patologías de alto impacto sanitario. Existe una ley que es la 26.529, que la traje porque es importante que nosotros sepamos cuál es nuestra, no solamente nuestro rol, sino nuestra obligación en cuanto a qué informar a los propietarios y los animales que nos traen de consulta. Esta ley habla de los derechos del paciente, y principalmente lo que refleja es que la historia clínica de cada paciente es propiedad del paciente en sí o de los propietarios en este caso. Por tal motivo, nosotros cuando atendemos en la clínica diaria, es imperioso tener un registro detallado de todas las actividades sanitarias que nosotros hacemos en nuestro paciente, y no solamente eso, sino tenemos que reflejar en ella cuál es la información sanitaria que se brinda. Porque si hay algún problema en los cuales, o falta de información, o por negligencia de los propietarios, que no llegan a cumplir, digamos, o a tener los recaudos que nosotros emitimos en las recomendaciones o en las indicaciones para la profilaxis, puede haber problemas legales, obviamente se los informo porque sí, sé que los hay, pero bueno, hay que estar preparado para ellos. Así que, por un lado, las historias clínicas son imperiosas tenerlas, si el propietario obviamente la necesita, nosotros estamos obligados por ley a entregarle una copia de la misma, y cada vez que se emite una información sanitaria relevante de alto impacto, por ejemplo, de estas enfermedades, por ejemplo, una confirmación de una patología, o una derivación para un interconsulta, o un médico para derivar a los propietarios, para su control, tienen que firmar unas determinadas planillas, ahora vamos a ver más adelante qué tipo de planillas son, y ese es nuestro resguardo legal que tenemos ante una denuncia, o un caso de, ¿cómo es?, o de mala praxis, si es que lleva al caso, ¿no? Así que, bueno, esta es una de las leyes que sí hay que tener en cuenta, que muchas veces no se sabe su alcance. Otra leyes que se deben tener en cuenta, sí, obviamente dentro de las enfermedades de denuncia obligatoria, está la rabia, la rabia tiene una ley específica, obviamente con ordenanzas y leyes provinciales, y jurisdiccionales en cada caso, la ley antirrábica nacional es la 22.953, y en la ciudad autonoma de Buenos Aires, sí, hay otra ordenanza, que es la 41.831, que la traje acá, porque la mayoría de los colegas son de la ciudad autonoma de Buenos Aires, y me gustaría remarcar cosas que son importantes, que uno ve diariamente. Este tipo de ordenanzas, que están incluidas también en la ley, lo que implica, o lo que dice en su artículo 3, es que es necesario hacer los registros animales, que se atienden en forma diaria, como vimos recién, es importante cumplir con la vacunación antirrábica, esto es obligatorio, no estamos hablando de que nosotros hay que salir a vacunar a las calles, porque obviamente cada personal de salud, tanto del ámbito privado como del ámbito estatal, tiene su rol, pero la vacunación antirrábica es obligatoria, y es obligatorio hacer las observaciones antirrábicas, obviamente si el propietario lo solicita, y contratar nuestros servicios. Lo que sí, cuando se hacen este tipo de actividades, tiene que llevarse un registro a nivel municipal, o de la jurisdicción donde se hace la actividad, que nos permita hacer estas actividades. Por ejemplo, si estamos en la ciudad autonoma de Buenos Aires, si la entidad que lo registra es el Instituto Paster, si una vez que uno está registrado, se puede hacer la observación antirrábica, y estamos obligados a aquellos animales que nosotros venimos observando a lo largo del tiempo, emitir las constancias que se consiguen ahí en el consejo, para saber cuál es el estado sanitario de los pacientes que nosotros estamos observando. Así que bueno, esto es un tema importante, por eso quería recabarlo. Si hay otras leyes y normas, que nos obligan obviamente a estar matriculados en cada una de las jurisdicciones donde vamos a ejercer, pero bueno, estas son las principales que quería traerles. Bueno, hablamos de eventos de notificación, o enfermedades de alto impacto, y para ordenar un poco toda la información que nosotros tenemos, ¿de dónde encontramos esa información? Hay informaciones a nivel nacional, y de cada una de las jurisdicciones. Hace muy poquito, este año, salió el manual de normas y procedimientos de vigilancia y control de eventos de notificación obligatoria. Ahí como pueden ver, después pasamos como es la presentación, para que ustedes la tengan. Se puede encontrar en la página del consejo profesional. En la provincia de Buenos Aires, en forma similar, también hay un manual de ayudas características, con otras enfermedades que no están incluidas en la normativa nacional. Lo importante de este manual, que no solamente podemos encontrar todas las patologías que nosotros tenemos que tener en cuenta, obviamente son de alto impacto, principalmente, por ejemplo, la dermatofitosis, sarna sarcóptica, por más que sean zoonóticas, y se transmite en el humano, y es frecuencia verlo en la química diaria, están consideradas como de bajo impacto, y no son necesarios notificarlas. Aparte de la lista de eventos sanitarios que hay que denunciar, también existe un listado o la definición de cada uno de los casos cuando son sospechosos o confirmados de cada una de las patologías. Estos nos pueden encuadrar para ver en qué estado estamos. Hay estudios complementarios en los cuales nos pueden arrimar la sospecha de una patología sin poder confirmarla, a veces se necesitan más estudios complementarios para confirmar cada una de ellas, pero esto es importante al nivel profesional cuando se necesita notificar y cuando no. también tiene cada una de ellas una breve descripción de la patología de la enfermedad, cuáles son los síntomas, cuáles son los reservorios y cuál es la epidemiología en sí de estas patologías. Es un pequeño resumen para tenerlo a mano si uno lo quiere leer. Los estudios necesarios que se necesitan para confirmarlo de cada una de las enfermedades. Los tratamientos que están indicados, que están revisados por personal idóneo en la materia y la forma de hacer el seguimiento. Y cómo se realizan los controles de foco. Esta actividad de los controles de foco está no destinada para el ámbito privado sino para el ámbito público. Cuando hay una denuncia como vamos a ver dentro de un ratito, lo que hace el sistema de salud una vez que se activa con la información que tiene de los controles privados va a territorio y trata de controlar la aparición de esas enfermedades para evitar su diseminación. ¿Dónde podemos encontrar información para poder notificar? Bueno, depende de cada jurisdicción. en la ciudad autónoma de Buenos Aires la página del consejo profesional existe un apartado que dice acceder a notificación es bastante claro el acceso fíjense que está sobre el margen inferior derecho y el de la provincia de Buenos Aires es similar dice exactamente lo mismo que es iniciar ese evento de notificación obligatoria pero está en el margen izquierdo. una vez que uno accede con un link a cada uno de ellos se despliegan otro tipo de formularios y obviamente aparece de vuelta el listado de enfermedades que se tienen que denunciar obviamente con la definición de caso sospechoso confirmado tengan en cuenta que es importante saber si es un caso sospechoso confirmado al momento de hacer la notificación y de la información que nosotros le damos al propietario porque de hecho de ahí nos va a indicar que si se realiza el tratamiento o no o si se necesita mayores estudios para confirmar la patología muchas veces pueden ser falsos positivos y se necesita mayor complejidad para llegar a saber si realmente tienen la patología una vez que se despliegan este tipo de formularios existe un link para cada una de las enfermedades los datos que piden el formulario no solamente son los datos del propietario del paciente que nosotros estamos atendiendo sino qué tipo de especies y algunas características puntuales del paciente también la institución donde se realizaron los estudios que confirmó la enfermedad y los datos del colega veterinario que hizo la notificación todos estos datos sirven como para que el sistema de salud una vez que tenga que actuar en territorio pueda tener una aproximación rápida y no se pierdan los casos también existe en la página de consejos un listado de información donde uno puede acceder para saber qué cantidad de casos hubo de cada una de las patologías confirmados y sospechosos para tener más o menos un relevamiento ahora les vamos a mostrar algunos gráficos y bueno nos puede dar idea más o menos de cómo están siendo las notificaciones a su vez en la página del colegio de la provincia de Buenos Aires tiene algo similar nada más que en vez de diferenciarlo en cada una de las patologías que comentamos existe un solo formulario en los cuales se elige la patología en sí y se cargan el detalle de cada uno de los datos que pide es exactamente igual digamos que no tiene ninguna variación comparado con el otro que está diferenciado por cada una de las patologías lo que es importante que es de público conocimiento que se lo puede usar cualquier colega de cualquier jurisdicción hay un portal multimedia de zoonosis que nos da información relevante sobre la actividad profesional generalmente orientada a salud pública primero hay un apartado que habla de qué significa ser un agente sanitario cuál es el reloj del veterinario más o menos lo que estuvimos hablando hay información puntual en las cuales habla sobre las notificaciones como recién acabamos de ver en caso de que no se sepa cómo hacerlo hay una guía de cómo encaminar para hacer la denuncia de cada una de las patologías y habla de los controles de foco con respecto al ámbito estatal de cómo se deberían hacer cada una de las patologías cada vez que se tiene que intervenir en territorio hay que tener en cuenta si esta enfermedad tiene reservorios qué tipo de animales pueden estar afectados la transmisibilidad la mortalidad hay muchas características en las cuales se tiene en cuenta para hacer las actividades eso después lo pueden ver sin problema y después hay información sanitaria de estadísticas o reportes puntuales de información pública para ver sobre cada una de las patologías también listado de los centros de zoonosis de toda la provincia de Buenos Aires y bueno también están los contactos del instituto Paster que trabaja en la ciudad autónoma de Buenos Aires recién hablamos de cuáles los documentos que tenemos que firmar para tener un respaldo legal independientemente que estos son de la provincia de Buenos Aires como es libre de usar para cualquier jurisdicción inclusive en distintas provincias se están utilizando existe dos tipos de formularios uno que es la información que nosotros le damos a los propietarios por ejemplo cuando notificamos a un propietario que su mascota tiene su brucerosis por ejemplo es una enfermedad de alto impacto por más que los síntomas en las personas sean crónicos y leves estamos obligados a hacer la notificación porque el sistema de salud tiene que actuar sobre esa familia y hacer estudios y el control de foco entonces en ese momento como nosotros tenemos que guardar en la historia clínica qué tipo de información sanitaria se brindó no tenemos que quedar con una copia de lo que estamos notificando es una proforma en la cual implica que la persona ha sido informada por el veterinario se informa clara y precisa de todos los riesgos que implica tener un paciente con estas características cuál es la patología en cuestión para que tome los recaudos necesarios eso una copia para el paciente y otra copia nos queda a nosotros en nuestra historia clínica y también existe que la usa más el ámbito estatal que el ámbito privado es la derivación de los propietarios o los tenedores a la asistencia médica siempre que se hacen los controles de foco se revisa si esta información fue brindada si no fue brindada por la causa que sea si como es se entrega la notificación formal y se hace la derivación de todo el entorno familiar para que lo controle el médico de cabecera o de la agrede de efectología de cada jurisdicción en la ciudad autónoma de Buenos Aires si el instituto Paster lo deriva al hospital Muñiz que es el encargado de la jurisdicción pero bueno en estas jurisdicciones tienen su asistencia infectológica obviamente cada municipio tiene una diferente de esta forma lo que se hace una vez que acceden los propietarios al sistema médico si los médicos deciden si necesitan hacer algún tipo de método complementario para saber si esos llegaron a estar infectados y si necesitan hacer un tratamiento preventivo o un tratamiento como es por la enfermedad que está confirmada así que bueno tener en cuenta que el respaldo legal es importante si nosotros por lo menos en el ámbito privado si en la clínica diaria cada vez que informamos un evento sanitario de alto impacto tenemos que quedarnos con una copia no solamente la notificación y la información a los propietarios es verbal tiene que ser por escrito independientemente que nosotros después carguemos en los formularios qué tipo de patología y dónde ocurrió el evento esto es muy importante porque nos ahorra en un futuro bastantes problemas y dolor de cabeza dijimos recién que el sistema de salud no solamente encontramos en el ámbito humano sino en el ámbito veterinario así que este es un pequeño gráfico que nos indica de cómo es el sistema de salud y cómo se interrelacionan cada uno de los sistemas nosotros tenemos entidades sanitarias que es por ejemplo del nivel intermedio o provincial acá justamente tenemos una parte de Tostopaster y otras zoonosis urbanas pero están incluidos con los centros de zoonosis de la provincia de Buenos Aires los cuales de la información que se nutre el sistema es por un lado de los casos confirmados del área veterinaria del ámbito privado y de los hospitales tanto del ámbito público como del ámbito privado en caso de que personas tengan alguna patología en este caso estamos hablando de patologías zoonóticas que es la que nos incumben a nosotros una vez que llega esa información llega a la entidad sanitaria lo que se busca es hacer un abordaje territorial en forma temprana para hacer lo que se denomina controles de foco y en caso de que sea una persona que estuvo enfermo por ejemplo con una enfermedad que puede ser citacosis lo que se hace cuando es la actividad en territorio se busca cuáles son las posibles fuentes de infección se buscan las personas que también estuvieron expuestas para poder controlarlas y bueno en caso de que se encuentre el foco de infección que puede ser un citácido o cualquier ave que haya incorporado hacer el tratamiento correspondiente o la resolución como corresponda en caso que sea en forma inversa que venga desde el ámbito veterinario por ejemplo nosotros tenemos un ave que nos resultó positiva esta notificación accede al sistema sanitario el sistema sanitario hace de la misma forma el control de foco y en vez de buscar cuál es la fuente de infección ya tenemos la fuente de infección buscamos qué personas pudieron haber tenido contacto dentro de ese ámbito humano o si ha pasado por otras casas para ver en qué lugares hay que hacer los controles y evitar que las personas se enfermen de esta patología así que acá se puede ver cómo se interrelaciona tanto la información del ámbito veterinario como dentro privado para poder hacer los controles de foco dentro del sistema sanitario estamos hablando de qué es un control de foco entonces es bueno definirlo qué significa muchas veces decimos vamos a hacer un foco pero a qué nos referimos nosotros denominamos foco a lo que es el escenario físico de donde se detectó una determinada patología por ejemplo apareció un murciélago positivo en X localidad ahí aparece un foco de una patología sabemos que ahí hay circulando por ejemplo es un murciélago con rabia que está circulando virus rábico y que lo que hace el sistema de salud es controlar digamos la transmisión viral entonces el control de foco lo que implica son el conjunto de actividades sanitarias para evitar la diseminación de esas enfermedades por ejemplo en el caso de rabia lo que se hace es no solamente detectar todas aquellas personas o animales que pudieron tener contacto con la especie que dio positiva sino también hacer la vacunación en anillo que depende obviamente de la especie que dio positiva en caso de murciélago son 200 metros a la redonda para evitar que se transmita a otros ejemplares en caso de los murciélagos como la rabia está circulando en el ámbito aéreo sabemos que ahí está la colonia positiva así que no solamente ese ejemplar tenga la enfermedad sino muchos otros dentro de las colonias así que es muy probable de que aparezcan en forma sucesiva distintos tipos de ejemplares también positivos bueno como vamos a hacer un un pequeño ejercicio así de cómo evolucionaron las notificaciones acá les traje las notificaciones del año pasado de la ciudad autónoma de Buenos Aires que se las quiero mostrar y comparar con las de la provincia de Buenos Aires vamos a ver que hay una similitud bastante importante fíjense que el evento de mayor notificación o confirmación es la citacosis en este último tiempo hemos tenido un montón de aves que dieron positivas aclamideosis sever eso es importante tener en cuenta por la cantidad de aves que se van incorporando muchas veces por el tráfico de fauna o por la venta ambulante hemos tenido un montón de focos en lo que va del año especialmente hasta marzo o abril que es en la época donde aparecen los pichones que vienen trasladados de otras jurisdicciones y primeramente cuando lo agarran cuando están recién nacidos otro evento sanitario de alto impacto que se ve principalmente en los caninos es la brucelosis y después le siguen rabia en murciélago que obviamente es endémica tanto en la provincia como en la ciudad autónoma de Buenos Aires y la espirosis le sigue ahí de cerquita después lesmaniasis es otro evento sanitario un poco de menor casuística ahora veamos con los de la provincia de Buenos Aires también desde el año pasado bueno el gráfico de arriba es una tendencia a lo largo de los años fíjese el gráfico de tortas el principal evento es la citacosis igual que en la ciudad autónoma de Buenos Aires lo sigue brucelosis y después rabia murciélagos bueno está justo ahí los decimales daban justo una pequeña diferencia justo ahí números redondos pero tengan en cuenta que la brucelosis es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro canino y es una patología bastante frecuente y que no solamente afecta a los cánidos sino que muchas personas que tienen animales con brucelosis tienen reacción positiva a los estudios complementarios y esto produce a largo plazo problemas articulares y obviamente discapacidad en las personas para hacer determinadas actividades así que bueno acá podemos ver que no hay mucha diferencia entre ambas jurisdicciones y que las patologías más frecuentes son las que acabamos de mencionar bueno ahora bien si dijimos que el sistema de salud una vez que se hacen todas las notificaciones recauda toda esa información para como dijimos no ser identificarlas a patologías hacer los controles y la resolución de los casos para eso se implica en este tipo de actividades hay medidas que se realizan en forma inmediata a corto y mediano plazo y a largo plazo las medidas inmediatas como dijimos recién son los controles de foco aparece un caso positivo de una patología de alto impacto el sistema de salud que recibe el alerta lo que hace es ir a territorio para controlar evitar la transmisión una vez que se realiza el control de foco hay medidas que se hacen secundarias que se llaman de corto y mediano plazo que son actividades de educación sanitaria a la población para que reconozca cuál es la patología en sí se pueden hacer tareas de georeferenciación para ver dónde aparecen los casos y ver el comportamiento de las enfermedades planificar estrategias si por ejemplo en caso de rabia de vacunación o investigaciones científicas o diseñamiento ambiental por ejemplo en caso de electropirosis que se necesiten hacer activar el control de roedores por ejemplo y después medidas a largo plazo que son todas aquellas que están exclusivamente para los ámbitos centrales tanto provincial como como es nacional si dentro de la provincial está incluida si como es el Instituto Paster si obviamente que es una sola jurisdicción y la encargada de modificar y actualizar las normas sanitarias si correspondientes a estas patologías o la legislación correspondiente si de estas enfermedades así bueno eso fue si lo quería transmitirles y me gustaría escucharlos y ver bueno cuáles son las dudas que pudieran ocurrir o lo charlemos a un tema puntual si que ha quedado sin como es sin mucho detalle no sé si hubo algunas consultas en el chat ¿Alguien quiere hacer una consulta? Bueno en principio quería sumar a lo que dijo Gustavo en la página del Consejo Profesional también se sumó una encuesta que está haciendo la gente del Instituto Paster con respecto a los eventos de notificación obligatoria así que si quieren pueden ingresar y completarla que eso sería de gran ayuda como para monitorear un poco todo esto que se está trabajando en los eventos de notificación obligatoria y que volvemos a hacer hincapié que nosotros como agentes de salud los veterinarios y las veterinarias debemos notificar bueno no sé ¿Alguno tiene alguna duda? Sí quiero sumar algo Analia que bueno no sabía lo de la encuesta si bienvenido sea a veces cuando uno escucha si uno está obligado porque lo dice la ley da un poco de miedo del ámbito privado y qué va a pasar el paciente lo que hay que tener en cuenta es que esto es información para poder asistir a las personas nosotros desde la clínica diaria podemos tener digamos que actividades sanitarias limitadas nos dedicamos al paciente sí o a lo sumo que traiga el otro perro para su control pero es limitada lo que buscamos con esto es tener información como para poder asistir a las personas y obviamente ustedes tengan en cuenta que con la cantidad de patologías que existen y con la migración entre las distintas jurisdicciones de las personas se transmite por todos lados así que es muy común tener eventos que empezaron en una jurisdicción y terminan en otro es importantísimo tener esta información nadie va a robar los pacientes ni nada por estilos y obviamente lo que se busca es la asistencia de las personas y no hay que tener miedo digamos que lo que uno busca es tener información para actuar en forma rápida Acá la doctora Verónica Arenillas está consultando qué pasa si no notifica al sistema Mirá si no notifica si me estás hablando Verónica si no notifica a nivel legal estamos hablando a nivel legal sí alguien tiene que hacer una denuncia de no notificación a nivel sanitario lo que puedo decir es qué pasa si no notifico se enferma la gente y se transmite la enfermedad es eso o sea tiene una responsabilidad claro aparte de la responsabilidad que nosotros tenemos ética y el juramento que nosotros hicimos cuando nosotros nos matriculamos estamos obligados a seguir todas aquellas normas y leyes sanitarias de cada jurisdicción eso cuando nosotros nos matriculamos y hacemos el juramento independientemente de esa obligación jurídica lo importante es que no se enferme la gente nosotros en salud pública lo que buscamos es eso o que puedan transmitirse a otras personas si la persona como es el veterinario asiste a una familia y dice bueno yo controlo todos los perros está perfecto pero ¿quién es el encargado de velar por la gente? que vaya y que haga el seguimiento al sistema de salud esa es la pata que queda pendiente eso es lo que nosotros apuntamos con el tema de la notificación obviamente con el tema de hacer el control hacia nosotros el animal lo puede hacer tranquilamente el veterinario privado nadie quiere sacar al paciente ni nada por estilo obviamente estamos estamos conscientes de que también uno hace la actividad médica por una actividad como es lucrativa y está perfecto que sea así pero el tema es si que queda la pata pendiente de la salud humana o la salud ambiental que queda sin controlar además nosotros como agentes de salud estamos buscando de alguna manera ese reconocimiento por lo tanto tenemos me parece o sea realmente tenemos que estar ocupando esos espacios y realizando lo que realmente nos corresponde porque también una de las solicitudes que estamos haciendo actualmente es poder también notificar al registro que vos habías nombrado el REFED como agentes de salud como veterinarios siempre nos quejamos de que es una profesión no reconocida dentro de las profesiones médicas también depende de nosotros promocionarnos entre comillas y trabajar como corresponde como corresponde decir bueno el sistema de salud veterinario tiene que trabajar y estar atento desde que empezó a notificarse tanto en el colegio de veterinarios como el consejo profesional se hicieron infinidad de controles sanitarios que de otra forma no podrían haberse llevado a cabo y eso implica un montón de personas o parte de la población de que fue controlada como correspondía y se evitó en cierto modo la transmisión de las enfermedades la prevención también es una responsabilidad de todos independientemente de lo que nosotros le digamos en el consultorio muchas veces la gente dice ah bueno sí después voy y nunca más pero bueno el sistema de salud estatal lo que hace es asistir a ese grupo familiar y tratar de que se controle bueno eso es sumamente importante también dejar claro como dijiste antes vos que el profesional que va a notificar no va a perder el seguimiento de ese paciente sino que el sistema de salud local va a acompañar de alguna manera al control de ese foco más que nada y acompañar por supuesto al profesional con las dudas que tenga total totalmente sí es esto es acompañar y el sistema de salud estatal va por la otra parte que queda pendiente no por el tratamiento que eso del seguimiento lo hace obviamente el colega excepto que no puede hacerlo por algo particular y obviamente lo derive al ámbito estatal generalmente no se deriva lo siguen todos los colegas del ámbito privado perfecto bueno después acá hay una consulta que tiene que ver con con el tema de los talonarios que eso en realidad le voy a pedir a la doctora Constanza Bazano que directamente haga la consulta en el consejo profesional puede hacerlo por teléfono si quiere están todos los teléfonos en la página web si quiere este paso uno ahora 5263-2451 y ahí te van a poder decir exactamente y responder a tu consulta bueno después Eric nos está diciendo hola muy clara la presentación ¿les parece que alguna otra enfermedad debería agregarse al listado de ENO o considerarse a incluir a futuro? bueno dentro de las enfermedades esporoticosis en las cuales estamos trabajando junto con la APS en ciertas jurisdicciones del país posiblemente sea una de las que se vaya a incluir después en la provincia de Buenos Aires hay otras dos patologías que están incluidas una que es dirofilaria que es de muy bajo impacto posiblemente ya se deje notificar y la otra cuando recién empezó la pandemia se incluyó SARS-CoV-2 en animales porque se desconocía el impacto ya sabemos que el impacto sanitario en las mascotas es casi nulo así que posiblemente también pierde vigencia y a medida que pasa el tiempo hay que ver el comportamiento de las patologías y si aparecen eventos nuevos o de las mismas enfermedades actuales que tengan otro comportamiento y se puedan incluir pero por ahora sí solamente esas hay un listado esporoticosis es la que está ahí casi que sube y que baja está como está peleando por el descenso y ascenso digamos bueno actualmente en la página web del consejo profesional tenemos los formularios que le pertenecen por supuesto al instituto de zoonosis Luis Paster que es de leishmaniasis visceral carina citacosis leptospirosis brucelosis y micobacteriosis cualquier duda pueden consultar al sector de vigilancia epidemiológica del instituto Paster les dejo el teléfono por si les interesa que es 4958 9952 ahí los van a poder asesorar así que bueno sería sumamente importante que todos si todas se puedan sumar con respecto a todo lo que son los eventos de notificación no sé si queda alguna duda más bueno perfecto como vos dijiste Analia es importante cuando hay dudas hay que consultar si acá nadie quiere robar nada si hay dudas lo más importante es que podamos trabajar desde el ámbito privado y estatal en forma conjunta somos los dos partes del mismo equipo sanitario y nos necesitamos uno y el otro uno para notificar y otro para asistir exacto el consejo de alguna manera es nexo si también bueno no solo subiendo los formularios sino también tratando de ir subiendo toda la cantidad de casos pueden también ingresar tenemos nuestras redes sociales todos los meses se sube los informes que nos envían del edicto Paster y en la web también tienen un cuadro que lo mostró ahí Gustavo que está consolidado bueno desde ya Gustavo te agradecemos muchísimo por el tiempo también a todos los colegas que se sumaron en el día de hoy así que bueno muchas gracias la charla va a quedar grabada para subir a nuestro canal de YouTube bueno muchas gracias a todos por la participación gracias a Analia de vuelta y bueno que tengan todos buenas noches igualmente adiós hasta pronto chao hasta luego chau 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 Gracias.